So de odio ella, mi amor, le salió lo macha, que pera. Mira linda, sácale hielo a tu vaso que te siento rebozada. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay Dios mío! Dios mío, doctor, ¿hay alguna novedad, por favor? Mira, uno que hoy salieron premiados dos Doorman que sacaron un niño de un incendio, muy chulo el artículo, y eso pasa, hay muchos perros que con reacciones increíbles, los perros tienden a salvar vidas, y es muy chulo el artículo, uno de los periódicos salió. Pero también quiero hablarte, por ejemplo, de la relación que hacen los perros, los lazos de amistad con los amos, y entonces es importante ver, tú aprender a ver cómo tu perro te mira, porque tu perro tiene mucho más facilidad de hablar contigo a través de la vista, que hablar con las palabras nuestras. Entonces, cuando un perro se te queda mirando, el perro te puede decir que quiere salir, que quiere comer, que está triste, que está contento, o sea que cuando tu perro te mira fijamente, trata realmente de tratar de entender lo que él te está diciendo, porque realmente algo te está diciendo. O sea, trata de hacer esa relación, ese binomio con un contacto visual con tu perro, para que empieces a entender qué él te está tratando de decir. Excelente. Bueno, ahí está. Hay una comunicación importante. Sí, señor. Doctor, vámonos para la calle entonces, 8095-40165. Es el doctor José Raúl Nova, que está en este programa, el mismo golpe. Buenas. Gracias, buenas noches. Buenas. Una pregunta al doctor. Doctor, yo tengo un pudel, un cachorrito. ¿Pudel? Sí, un pudel, un cachorrito. Entonces, mi perrito le ha acogido en estas dos últimas semanas, que va a la habitación de mi hijo, y primero se hizo su necesidad, se hacía un pupú encima de la cama de mi hijo. Y hoy, volvió a la misma habitación, y se hizo una cama pupú y otra cama cito pipí. Pero solamente lo hace en esa habitación. Entonces, lo pongo de castigo, lo tengo trancado, que no puede ni siquiera salir a ver a nadie. ¿Qué tiempo de castigo yo le puedo dar a un perro? Ok. Puedes estar segura de que tu perro no tiene ni idea por qué tú lo estás trancando. Dice, pero que yo no entiendo. ¿Será para que yo me haga pupú en esta habitación también? Realmente el perro no relaciona el castigo que tú le haces con lo que él ha hecho, porque no lo hiciste en el mismo momento, como en la mano o en la masa. O sea, tú no encontraste al perro arriba de la cama, y realmente trancarlo, como lo castigo de los niños, que tú le dices, bueno, un minuto por año. Si el niño tiene cinco años, tú le vas a poner un castigo de cinco minutos. Con los perros no es así. Con los perros con una buena palabra, que diga un buen no, y agarrarlo por el cuello, y presionarlo sin maltratarlo, y un buen no en el momento que lo está haciendo, es justamente el castigo indicado. Pero trancarlo un día entero en una habitación, él no se va a enterar por qué lo está haciendo. Todo lo contrario. Cuando salga de esa habitación, si le abres la habitación del niño, lo va a volver a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Número uno, hay que ver si el perro realmente está viendo a tu hijo como una competencia para él. El perro realmente quiere ser el número uno en la casa. Él quiere crear ese anillo, y él ve que el niño se te sube en la pierna, te da besito, te abraza, y eso es lo que él no quiere. Entonces, él protesta y va, y marca territorio. Va donde el niño le dice, no, aquí el perro soy yo, y yo voy a hacer lo que me da la gana, y yo me hago pipí, y me hago pupú en tu cama. O sea, que debe, número uno, tratar de que el perro no entre a esa habitación por un tiempo, y siempre tratamos de soltar los perros después que ellos han hecho pipí, pupú, en el área que a ellos le corresponde. O sea, tratar de mantener el perrito encerrado en alguna jaulita plástica, llevar el perro a hacer sus necesidades, y luego soltar el perro en la casa. Sí, porque yo lo tengo en una aula de esa educación, que son bastante grandecitas, y en la mañana, por ejemplo, yo lo dejo, pero ayer era dos de la tarde, y él tiene una bandeja para hacer sus necesidades, y no lo había hecho. Entonces, cuando lo saqué, hay entonces listos de necesidades. Porque si tú dejas el perro todo el día en esa cajita, él considera que esa es su casa, y que él no quiere ensuciar su casa. Él quiere ensuciar la habitación del niño, porque él entiende que esa no es su casa, y no importa que él se haga fuera de su casa, porque él no quiere vivir en una jaula sucia. Ah, ya entiendo. Muchísimas gracias, doctor. A lo mejor, en suerte. Aló, buenas. Bueno. El doctor José Raúl Dova está con nosotros en este programa. Hay una llamada, tiene corte internacional. Buenas. Buenas. Esa se cayó. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Doctor. Sí, dígame. En base a lo que usted comenta, ¿cómo yo interpreto, a través de la mirada de mi perro, lo que él quiere hacer? Esa es una pregunta. Otra pregunta, una curiosidad. Porque el perro, cuando yo lo saco a vaciar, él, en cada rincón, o en cada vehículo, él orina un poco. ¿A qué se le ve ese chín de orina en cada vehículo, en cada rincón? Ok. Número uno, con la interpretación, debes tratar de tener el contacto visual con él. Por ejemplo, te sientas a comer y el perro se sienta frente a ti y te está mirando fijamente. ¿Qué tú crees que te está pidiendo el perro? Comido. ¿Ok? Tú te estás poniéndolo tenis y el perro se te sienta fijamente y te mira fijamente. ¿Qué está diciendo? Llévame a caminar contigo. Ah, ok. Estás paseando el perro y llégate al parque y el perro se está caminando fijamente. ¿Qué te está pidiendo? Que lo sueltes porque él quiere correr. Está viendo otro perro y te mira y dice, déjame a ver quién es este perro. O sea, que los perros te van diciendo. Es igual que con la cola. Si aprendemos a ver el movimiento de la cola, dependiendo de lo que quiera nuestro perro, también vamos a intentar... ¿Cómo uno lo determina? O sea, pero si el perro tiene la... ...moviendo mucho, mucho, mucho la cola, ¿qué significa eso? Ok. Tu perro llega a tu casa y el perro mueve la cola en círculo, por ejemplo. Ya tú te das cuenta que cuando el perro está feliz, está contento y está moviendo la perra en círculo. Si tú llegas a tu casa y el perro tiene la cola hacia abajo o justamente al nivel de la espalda, ¿qué quiere decir? Que el perro no se siente bien. Que el perro está asustado, que hizo algo mal hecho y él no quiere que lo descubran, pero no puede realmente... Él quiere ocultar algo que él hizo y lo está ocultando con el rabo, pero tú te das cuenta, tú dices, este perro con el rabo así, vamos a ver qué se hizo. Se subió en la cama del niño y se hizo pipí porque el perro sabe que hizo lo mal hecho. ¿Ok? Si el perro fue castigado en un momento determinado y él sabe que eso está mal hecho, cuando tú llegas a la casa tú te das cuenta por el rabo del perro. El perro no se siente mal, el perro tiene el rabo para adentro, metido para adentro. Ah, ¿qué pasó? Bueno, que el perro se hizo pipí en la sala y la dueña del perro le dio un ecovazo. Y entonces el perro está resentido porque le dieron el ecovazo. O sea que el perro te habla realmente con el rabo. ¿Y eso es el lenguaje? Es un lenguaje. Es un lenguaje realmente. Doctor, eso ocurre en todas las razas. O sea, todos los perros reaccionan de la misma manera. No, no. Cada raza tiene formas muy peculiares de expresar lo que son. Por eso te digo, tú tienes que empezar a estudiar el lenguaje de tu perro. Porque nosotros es muy fácil decirle, siéntate, acuéntate, quédate quieto y ven y no me brinque arriba. Pero ellos como te lo dicen. Entonces ellos te lo dicen con el lenguaje corporal. ¿Ok? Pero tú tienes que aprender a mirarlos y a escucharlos para ver lo que te están diciendo. Doctor, hay una costumbre de que yo veo que mucha gente lo hace. No sé realmente hasta dónde eso es favorable o no. De gente que duerme con sus perros, con sus mascotas. ¿Usted lo ve eso favorable, no es favorable? Muy favorable. ¿Favorable? Muy favorable. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso que tenía un cansancio eterno, una médico neuróloga americana me dijo, tú durmas con tus perros. Yo decía, sí, claro que sí. ¿Usted duerme? ¿Que tú durmías con tu perro? Cinco perros en la cama. ¿Cómo va a ser, doctor? Y con una hora, claro. No, o sea, cinco perros. Y una hora. Y una hora, ok. Entonces. Ay, coger. Entonces la señora me dijo, tú vives cansado, sí. Entonces me dijo, si tú supieras que cada vez que un perro tuyo se mueve la posición en la cama, tú te despiertas. Entonces tú lo que tienes son microsueños. Te despiertas. O sea, pero se despierta aunque sea inconscientemente. No, pero los perros se miran. No, 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 pero uno. Ah, uno, claro. Y te vuelve a dormir, pero te corta el sueño. Entonces tú no descansas. Ah, por eso que Puchi me tenía cama. Yo dormía con Puchi, con el mío y yo, de verdad. Y llegó un punto que me costó, porque ya después ellos se acostumbran a dormir con uno. Entonces, que duerman en su cama es difícil. Pero tuve que hacerlo, porque entonces no me dejaba dormir. Y si escuchaba algún ruidito raro, comenzaba, ¡jau! Entonces espanta a uno, lo asusta. Jochi, cuando tú duermes solo en una cama, tú duermes mejor que si duermes acompañado. Claro. Ya me dormí. Tú ves en los países muy avanzados donde la gente duerme en cama diferente. ¿Qué hago yo ahora, profesor? Que me meten la boca. No, 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 no. Se te mete en la dos. Yo amanecí en estos días en la mesita de noche. Acurrucate y aprovechale, disfrutale, eso es lo mejor del mundo. Yo amanecí de la cintura hacia arriba en la mesita de noche y lo que hay allá en la cama. Pero esa es la manera más chula del mundo. Esa es la manera más chula del mundo. O sea, doctor, que el duerme solo descansa más. Descansa mucho más. Qué malo. Me sale otra habitación hoy. Ah, pues, ¿dónde canta todo? No, yo sí, yo feliz. Mira, doctor, y no hay un problema, perdón. No hay un problema de higiene con eso de dormir con un perro. Si el perro está sano, yo siempre he dicho que los perros deben estar sanos. Por eso siempre recomiendo a todo el que tiene un perro, lo primero que tiene que hacer cuando recibe el perro, ir a su veterinario de confianza, ir a su veterinario cercano y luego darle mantenimiento. Si el perro no tiene pulga, no tiene garrapata, no tiene sarna, no tiene tiña, no tiene parásito interno, externo, ¿qué te va a pegar? Si lo profesor más limpio que uno. No, no, no. Lo profesor más limpio que uno. La verdad. Ya, ya entiendo. Vamos a ver. Más preguntas, es el doctor José Raúl Nova, que está con nosotros. Buenas. Bueno, profesor, una pregunta, doctor. Entonces, los movimientos de rabo, ¿qué pasa cuando el perro es bolo? ¿Cómo lo interpreta? Cuando el perro es bolo, doctor. Cuando la perra es bolo, es mejor para el perro, pero cuando el perro es bolo, mueve el soquito de rabo y también te mueve la cadera. ¿Cómo es mejor tenerlo, con rabo o bolo? ¿Cómo es la cosa? El perro, ¿cómo es mejor tenerlo, con rabo o bolo? El rabo del perro es una extremidad del perro. Ningún perro deberían cortar el rabo. A ningún perro deberían cortar el rabo. ¿Cuáles son los perros? ¿Hay perros que no tienen rabo? O sea, que vienen sin rabo. Hay perros que, como por generaciones y generaciones y generaciones, las están cortando el rabo, hay perros que nacen con rabo y o hermanitos que nacen sin rabo. Entonces, pero eso es ya porque se le van mutilando, se van mutando por genética. Pero realmente a ningún perro se le hubiera cortado el rabo, ni las orejas tampoco. ¿La oreja se le corta? No. Sí, le cortan las orejas. ¿Tú estás relajado? No, claro que no. Y cuando tú ves a los pibos así con un soquito de orejas, ¿qué tú crees que ellos no nacen así? Ay, Jesús. Oye, son abusadores. Sí. Vamos a ver más preguntas. Buenas. Buenas. Vamos a ver si el doctor José Raúl Nova, buenas. Contra el contrato, son los manecos tan atrofiados. ¿Por qué doctor? ¿Tú duermes con el perro? No, con la mujer. Con la doña. No, con la orina del perro en cada esquina. Ay, perdón. Perdimos lo de la orina. Ok, la orina, un poquito de orina en cada esquina. Los perros marcan territorio con la orina. Entonces, los perros tienen un olfato súper desarrollado, pueden oler una parte en un trillón de partículas. Los perros huelen cuando hay otro perro que ha marcado su territorio también con la orina. Al que se le pegue un perro en un aeropuerto tiene que ver. Y entonces, el perro realmente trata de marcar su territorio. El perro también marca la orina con sus glándulas perianales. Cuando él evacua, hay un líquido que sale de sus perianales que le ayuda a lubricar. Pero también marca territorio, inclusive ese líquido perianal que en cada perro tiene un olor diferente. Por eso cuando los perros se conocen, se huelen el trasero uno con otro, a ver si ya se habían visto anteriormente. E inclusive los perros dominantes, el olor de las glándulas perianales es mucho más fuerte. Inclusive hay perros que no vacían sus glándulas perianales para oler más fuerte. Por eso, por ejemplo, cuando tú vas en el campo y ves un perro que encontró una plasta de vaca, se trujan sobre ella. Un animal muerto, porque ellos tienen un olor mucho más fuerte y se sienten mucho más fuertes, mucho más dominantes por su olor. ¡Wow! ¡Increíble! Doctor, ¿es cierto que es válido que usted tenga que estar cepillando un perro? ¿O no? Mientras más cepilles... ¿Cepillando cómo? ¿Se lavándole los dientes? Ah, se le cepilla en la boca. Ok, sí, es correcto cepillar la boca por lo menos una vez a la semana. Es correcto. Porque el perro tiene... Perdón, ¿y ese cepillado de dientes de los perros, doctor, eso tiene con pasta dental así normal? Pasta dental para perros que son saborizadas, con cepillos para perros que son sumamente blandos. Inclusive hay un proceso de socialización de la boca donde tú empiezas con la pasta cuando los peritos son pequeñitos, con la punta del dedo, luego viene un dedal, un pequeño dedal bien suavecito para que el perro se vaya acostumbrando a que tú le manejes la boca y luego ya con la pasta y el cepillo. Pero también con el cepillado de pelo es más recomendable cepillar un perro diario que bañarlo. O sea, si tú cepillas un perro diario prácticamente no tienes que bañarlo. Número uno, que un perro sano no huele a perro. Un perro sano no huele a nada. Pero el perro se acuesta, recoge polvo, recoge ácaro del polvo, recoge hongos ambientales, recoge polen. Todo eso se va acumulando. El perro se va descamando igual que uno y si no se cepilla, el perro va mudando pelos muertos y eso se va acumulando y se vuelve una colcha. Si tú no lo cepillas, entonces eso va a apestar. Si tú cepillas a tu perro diario, no tienes que bañarlo. Si tu perro huele mal, llévalo a tu veterinario porque está enfermo. Doctor, hay una... ¿Cómo te digo? Hay que cuidar la salud bucal del perro. O sea, al perro le pueden salir caries, van a hacer una muela. Imagínate que generalmente todos los perros, por lo menos una vez al día, le dan un lenguetazo al amo en su cara. Y es espectacularmente bueno. O sea, no hay cosa más chula que un cachorrito te empieza a lamer y a él tú le huele hasta la boquita que huele a cachorrito. Pero obviamente ahí hay bacterias. Entonces, esas bacterias se van alojando, se van acumulando y se forma una placa. Después de la placa se forma un sarro dental. Después del sarro dental se hace una gingivitis, se hace una piorrea. O sea, es acumulación de bacterias más bacterias. Si tú no tienes higiene bucal, pues obviamente lo que vas a hacer es que tu perro tenga bacterias patógenas para ti que te las puede transmitir a través del amido. Y el perro bravo... Una pregunta, doctor Nova, doctor Nova, usted, suyo, suyo, ¿cuántos perros usted tiene? Usted, suyo. ¿Ahora mismo? Sí, sí, ahora mismo. O sea, no de la veterinaria, no de la veterinaria, no, no. Perro mío de José Raúl Nova, ¿cuántos perros usted tiene? 34. ¿Qué coño? ¿Qué está relajando? ¿34? ¿Cómo ha sido, doctor 34? ¿En serio? Pero, pero, doctor, ¿cómo 34 perros? ¿34 perros? ¿En serio? ¿Qué relajo? ¿34 perros? ¿Cuántos perros en la capital? ¿Cuántos perros en Sabaná? ¿Pero tú no tienes dos niñas? Sí. ¿Los 34 míos consumen menos que las dos tuyas? ¿Cómo va a ser? Claro. ¿34 perros tiene el doctor Nova con noticias? ¿Ya la media está en la escuela? Desde el año, desde el año. La mamá es creativa y la gente la ponen al año. ¿Ya están en la escuela? ¿Todavía? Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Porque tuvieron un año? Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Los perros son usted con qué? O sea, ¿usted lo mantiene con qué, doctor? Con alimento balanceado. Bueno, es que... Como debe ser. Que usted lo mismo lo prepara. No. ¿Vaya tripa, vaina? No, alimento balanceado. ¿Croqueta? ¿Croqueta? Ay, Dios santo. ¿De la bolita? Sí, caray no me asumó yo, amigo. Yo no me quiero imaginar. Señores, 34, señores, pero... Al doctor Nova que se lo reporta. Yo voy a botellar ya. Al doctor Nova que se lo reporta. Pero urgente. 34 perros. Le sale. Pero usted lo conoce todito, doctor. Yo te llevé dos de mis perros. Sí, yo sé. Hay en televisión esos fútbol. Te llevé el de la protección de... Era del doctor Nova. Sí, te llevé el perro de protección y te llevé un perro de terapia. Sí. Es verdad, perro de terapia también. Entonces no dije que perro iba a dedo. ¿Y tiene nombre todo esto? Tiene nombre. ¿Y usted se... Ese es fulano, ese es fulano, ese es fulano? Sí. Lo que pasa es que llegó un momento que teníamos tantos perros que ya no podíamos inventar los nombres. Entonces hicimos generaciones. Por ejemplo, por camada. Estos perros se van a llamar ahora cuando queríamos... ¿Generación X? Sí, pero por ejemplo, estos perros los queremos de ataque, perros de cuidado. Entonces le pusimos uno a Trujillo, a uno le pusimos Balaguer, Malgaretache, etc. Por ejemplo, ahora hay una camada, una camada que uno se llama Cacata, la Crancia, en pie. ¿Por qué? Porque yo tengo que inventarme algo porque son demasiados perros. Entonces... Don Jocho, eso es común porque mi jefa hacía lo mismo. Ella le ponía los nombres a los perros de acuerdo a si se parecían a alguien político. Y tenía a Binader, a Lionel, a Danilo, a Trujillo, a Roberto Salcedo, a todos, lo tenía todo ahí. Ahí había gente. Perdón, pero eran realengos esos perros. Dios mío, increíble. Mira, mira, Mario Álvarez. Nuestro querido Mario Álvarez me manda una foto, mira, de su perro durmiendo en la finca, en su cama. Mira, Mario, el tenista. Sí, Mario. El erizo. El erizo. El erizo. Mario Álvarez, mira. Un abrazo, el erizo. Pero yo encuentro un perro durmiendo en mi cama, siempre. Hasta me divorcio. Sí, mira. Pero mira, mira qué bonito el perro, mira. A ropa a él. A ropa a él. A ropa a él. Señor, aquí está la gente mala ahora con los 34 perros del tenista. No, yo no, los perros son lindos, pero 34. No, 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 el perro es perro, vamos a estar claros. No, no, ahí son lindos. Tú nunca tenías un perro, Albert. Doctor, oye. Albert, tú tienes que darte una mano de lija. Dios mío. Sí. Después de lo que tú me dijiste que tú no comías la semana pasada y ahora decís que el perro es perro. Dios mío, mira, vamos a ver. No se lo haga el doctor al lado que te va a dar lo tuyo. No, que yo tengo una cosa. Tú sabes que en la casa del doctor no hay seguridad lo que haya perro. Perro. No hay cosa más segura que un perro. Ya lo sabe y 34. 22 perros sueltos en una casa. ¿Quién entra ahí? Tú sales, óyeme, tú sales de noche y tú sales con una escopeta, una pitola y te matan porque quitaste la escopeta de la pitola. Sal con un perro. La gente cruza para el otro lado. La gente cruza para el otro lado. Ahora, doctor, usted tiene unos perros de ataque buenos. Sí, nosotros trabajamos con perros. ¿Aquí hay esos perritos que fueron más divertidos? No, no, pero a mí me da miedo ese perro, me dio miedo. Sí, ya lo he dado a su casa, doctor. ¿Eh? Sí, pero esos perros agarran, mira, agarran, te agarran en una mano. Cuando ellos estaban allá, uno tenía miedo en el estudio. Hasta que usted no le diga suéltalo. Ahora, Jochi, tú te viste feo, Julio. Yo me vi muy feo, de verdad. No, ya, Albert, feo. Yo me asusté. Es más, ese video tiene que estar en YouTube. Sí, se le vio, se le vio. El que, no, ¿y tú? Yo me vi feo, yo me partí como una pinza. Sí, tú te esplumate, tú te esplumate. Sí, tú te esplumate ese video. No, porque yo no sabía que me iban a hacer, ¿verdad? Esa chelcha. Esa chelcha. Y yo veo el muchacho que viene. Y cuando yo digo que le dijeron, ¿cuándo fue que usted le vio a ese perro? Atáquen, algo así. Atáquen, atáquen. Ay, mi madre, que yo veo a este perro que viene para arriba y me vi. Usted dijo, lo perdí, ya perdió un brazo. Digo, no, pero yo digo. Ya, se quedó por el brazo, la mano, ya. Ya, se quedó por el brazo, la mano, ya. Yo como que yo vi que... Bótate la segunda. Bótate la segunda. La segunda solamente. Ay, mi madre. Pero yo no estaba viendo por televisión, estaba asustado. A mí ese perro me dio jamás que uno en ese brazo. Sí, yo vi. Señores, busquen ese video. ¿Cómo estará el título? Busca el título, Mayelita. Sí, lo estoy buscando. Búscalo, para que la gente vea ese video. Yo lo estaba como Doctor Noven divertido. Sí, mira, a ver, Doctor Noven divertido. Ok, mira, Mario Álvarez le está preguntando. Un ejemplo se dio ahí. Mario Álvarez está preguntando a JR que si los perros mestizos son más inteligentes que los de raza. Así mismo, don Jochi. Entrevista a José Raúl Nova. ¿En divertido? Sí, en canal de YouTube de divertido. Voy a ver si puedo coger ese pedacito para subirlo. Bueno, mire, para la respuesta, Mario Álvarez. Que mucha gente, que mucha gente, vos vas a hacerle cuenta y a la gente que duerme con su perro. Sí, abrele cuenta para que tú veas. Bueno. No, pero no puede ser. Me va a pasar como un error. Bueno. No, no, pero yo creo que no. Que no. De cada 10 personas, por lo menos 7 duerme con su perro. Sí, señor. Quizás no es que llame, pero por lo menos en la casa se aseguro. Te aseguro que en cada casa hay gente que duerme con su perro. Claro que sí. Son muy pocos los perros que duermen en cama, en piso. O sea, pero, o sea. En toda la casa que llamen, por lo menos hay una persona que duerme con su perro. Es verdad. Ay, mi madre. Yo dormía con el mío, le digo yo. Dios mío, vamos a ver. Ay, mi madre. Vamos a hacer encuestas. Vamos a ver. ¿Cómo que se consigue el video? Está en el canal de YouTube de Divertido con Honch y pueden poner Entrevista a José Raúl Nova y le va a aparecer de una vez. Dice que el doctor lo va a tratar de amarrar. 34 perros. ¿Ten que un Twitter? Dios mío, 34 perros, Dios mío. Lo que es y lo gansos, doctor. Donde tiene muchos gansos. La profilaxis dental, una vez a la semana, doctor. El cepillado dental, una vez a la semana. Y la profilaxis. Las profilaxis son cuando justamente no se ha hecho una higiene apropiada de la boca, entonces se ha... Ah, ok, ya la veo. Entonces ya eso es cada vez que está necesario, pero generalmente si las profilaxis se hacen con ultrasonido, el animalito puede durar 6 meses sin necesitar otra profilaxis. Muy bien.